Bueno chavales, Anarchy Ray Bueno, ¿de qué más te juego? Es un juego rarísimo, que yo creo que no lo conoce ni Dios Y que bueno, que básicamente consiste en una especie de beat'n'up Es un juego pues... Básicamente es un juego pues tipo Devil May Cry, God Hunt Bastante sencillo de jugar, es muy difícil Pero bueno, básicamente va Dardy Ostras Esto es un gameplay, ¿vale? Un breve gameplay Bueno, espero que os guste Ya sé que la calidad es malísima Ya sé que la cámara pues... No deja... No deja ver mucho, pero bueno Intentaremos que se vea algo, ¿vale? Así que bueno, está jugando un poco Y bueno, veamos la campaña Luego seleccionar fase Sin la blanca fase 1 Vale, sin la blanca fase La primera Bueno Sin la blanca fase 1 Sin la blanca Vale Bueno Aquí podemos seleccionar dos personajes Cada personaje tiene una historia Tiene una forma de jugar Tiene una historia Y bueno No voy a hacer un gameplay normal Como hace todo el mundo Es un gameplay desde el principio hasta el final Seguramente el juego no me lo pase entero No lo sé Depende de cómo lo quiera Pero esto simplemente es un gameplay Comentado, ¿vale? Es un análisis Un gameplay Para que veáis cómo es el juego Para que veáis cómo se juega Y bueno Pues ya Decidáis comprarlo o no Es un videojuego Bastante moderno Del año 2013 Y bueno A mí me ha gustado Está bien Más o menos está bien A ver Creo que voy a bajar un poco el sonido Porque es que Yo no sé si La cámara Recibe el sonido De afuera O recibe solamente el mío Pero es que Yo me oigo Y como tengo el sonido Justo delante de mí Tengo que hablar un poco alto Entonces no me oigo No me oigo Entonces Por eso hago un poco más alto ¿Vale? El juego está El juego está Hablado en español ¿Qué pongo en el videojuego? Vale El videojuego está en español ¿Vale? Está doblado al español Es decir Que los personajes Hablan En español ¿Vale? A ver Vale Eso está muy bien Velocidad de apunte 10 Velocidad de apunte 10 Vale Eh Subtítulos Sí Y luego El idioma Está en español Las monjes Podéis ponerlas en italiano En japonés En inglés En francés Y en español ¿Vale? Y los subtítulos Igual ¿Vale? Eh Surround central Automático Lo que sea Escenas No es No es No es No es No es No es Bueno Pues nada Vamos a empezar el juego Es parecido a un Dynasty Warriors Parecido a un Es que lo que se dio a un pein balcral Disculpadme la voz porque es que me acabo de levantar Todavía ni le he desayunado Entonces bueno Tengo la voz un poco ronca Tengo un problema con la garganta Que siempre me despierto con la garganta seca No sé si a la gente también le ha pasado mismo Pero bueno Jugamos campaña Voy a jugar a una partida Que ya he Ya he jugado Vale Vale, senda negra, senda blanca Ok Vamos a jugar a una de senda negra Y luego jugaremos un poquito a una de senda blanca En senda negra jugamos con un personaje Y en senda blanca jugamos con otro personaje Vale A ver ¿Qué podemos seleccionar? Vale Senda negra, ok Bueno, tenemos un protagonista Que se llama Jack Cayman Jack Cayman Que bueno Se parece mucho al del videojuego Mad World El videojuego para Nintendo Wii Mad World Por la motosierra El físico del personaje Yo creo que es el mismo tío Ahí lo tenemos Ya nos veremos Bueno Eh, la historia la quitamos La historia la quitamos porque es un inflador normal Vale O básicamente esto aquí tenemos hostias Al casco porno Vale Un momentito Voy a salir un momentito Que sí, que sí, que sí Vale, que sí Ay, la hostia puta Si ni siquiera he jugado, ¿eh? Ni siquiera he hecho nada Vale A ver, voy a poneros las cinemáticas Seguramente no se oiga mucho Pero Voy a intentar poneros las cinemáticas En galería Para que veáis un poco De qué va el videojuego, ¿vale? Os pongo la cinemática de introducción Para que veáis un poquito De qué va el juego Aquí tenemos la música Ya os enseño un poquito De qué va la galería Vale, está bloqueado todo Está bloqueado Bueno Vale Así que No hay nada, lo que culo Y bueno El juego va de un tipo Que se llama Jack Cayman Que vamos a jugar con él ahora Básicamente Su hija murió Y se piensa que murió asesinada Que es este tipo Jack Cayman Se parece más o menos también A Hellboy A Ron Berman En el videojuego Hellboy Y bueno Aquí os dejo un poquito Las cinemáticas Para que veáis un poco De qué va el juego Vale Alhambra Senda 1 No tengo la intro No tengo la intro Tu Tu chuloputa favorito El rey de Alhambra Joder No tengo las cinemáticas De la intro A ver Ah vale Alhambra Están ¡Saltada! ¡Saltada! Todos en CSM han resultado bebidos de gran edad, aunque han conseguido minosos fort�� la muerte. Deben estar satisfechos. ¿Tú nos puede decirle a lawin? No, nosotros se mostrarán opciones. Pero vosotros deseamos procurar. No. No he dejado. Todo va como la llena Yo he llegado entero ¿Combraba este los datos que te mandé? ¿Combraba este los datos que te mandé? Prende pepita de oro aquí Vale 10.000 Ahora conoce Y dice que no lo conoce, es que no lo conoce Y no estamos en vivo, ¿vale? ¿No estás un poco lejos de que tú? Jack came Jack came ¿Qué buen ojo? ¿Lo entiendes? ¿Lo tenéis todo? Me gusta echar el ojo a los datos Sí, ¿no? ¿Qué es lo entero? 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 Nicolás He accedido al registro de seguridad Parece que Max ha cambiado de imagen Estaba mejor antes Los biométricos coinciden Es él Dame y sobradme Yo le he mandado Es él Y tiene tecnología O sea que es peligroso Sí, ya lo sabía A Watch out Y así Acquadón Gracias.